Yo quisiera saber que lo que sientes Si tu amor es verdadero es de mentira Yo quisiera saber que lo que sientes Si tu amor es verdadero es de mentira Necesito por favor que seas sincera El amor no puede esperar toda la vida Necesito por favor que seas sincera El amor no puede esperar toda la vida Dina, zarcedo, ahí te mandan de corazón Muchas veces en el amor Yo soy paciente pero de tanto esperar Uno se cansa si no fuiste para mi Vaya que suerte, recuerda que te amé Con todo el alma si me toca de perder esta batalla Con honores me retiro, vida mía Un querido pero vivo todavía Un soldado como yo nunca se cansa Reni, Alejandra y Emilia Salúdenme a Ellen Requena En el bajo pureza Ay hombre Dayro Rodríguez y Jorge González El nuevo tiempo Recuerda que el amor no tiene revés Y también es como el ave que se va Recuerda que el amor no tiene revés Y también es como el ave que se va Si en el hábitat que vive no lo quiere Y marcha para hacer su nido a otro lugar Si en el hábitat que vive no lo quiere Y marcha para hacer su nido a otro lugar Edwin Belilla Adelante con la filosofía en Majahual Cuando uno se enamora con el alma El sentimiento que uno siente Hay que expresarlo con palabras bien bonitas Morenita Te susurro en el oído Y no he logrado Con quitar tu corazón Y tu boquita Y en cada beso decirte que te amo Con quitar tu corazón Y tu boquita Y en cada beso decirte que te amo Para el animador de moda Edwin Chabaleta No podía faltar ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias!